10.000 efectivos policiales están desplegados en todo el país por Semana Santa. Le mostramos las recomendaciones para peregrinos. De acuerdo al plan de operaciones lanzado por el Comando General y expresados en las diferentes unidades, se está haciendo el trabajo coordinado con relación al control y a la seguridad que se debe prestar con relación a incursiones que están haciendo los peregrinos. Durante Semana Santa, 10.000 efectivos estarán desplegados en todo el territorio, tanto en carreteras, terminales y otros sectores donde haya mayor afluencia de personas. Terminales para poder evitar cualquier tipo de hechos. Es un trabajo coordinado que se están haciendo con las unidades especializadas, unidades operativas para poder evitar cualquier tipo de hecho ilícito. Personas que se dirigían al interior del país mostraron su descontento por la demora en los trámites para obtener el permiso para que menores puedan viajar. No, estamos tardando, ya estamos como media hora. Imagínense, yo soy la ficha 254 y recién van en la 226. ¿A qué documentos le han pedido? Fotocopias del canal de mi pequeña, de mí y de mi esposo. ¿Está viajando sola o está viajando con mi hija? Estoy viajando solo con mi hija. Hay varias personas que ya están sus boletos, ya queriendo salir, pero el problema es la lentitud justamente de los funcionarios de este lugar. ¿Cuánto tiempo usted ya está esperando? Uy, ya estoy esperando casi más de media hora. ¿Qué número es usted? Mira, soy el número 259. Estoy esperando hace más o más de media hora y seguimos. Y hay mucha gente que está esperando. Asimismo, Tránsito recomienda a peregrinos y ciclistas caminar por el lado izquierdo de la calzada. A ciclistas, usar casco, chaleco reflector, guantes y luces para que vehículos puedan reconocerlos durante el trayecto. En el tema de la misma bicicleta, también la misma debe llevar un faro delantero de color blanco y un faro traseo de color rojo, que permite obviamente ser identificado y visualizado por otros conductores. Asimismo, se les recuerda que está prohibido, en todo caso, el uso de audífonos, ya sean conectados a algún tipo de teléfono celular o algún tipo de dispositivo reproductor de música.